Último informativo de este 2019 que trae noticias como el acto de apertura del nuevo curso de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana en el que también se adherió una nueva académica María del Remedio Yañez. No fue la única durante este mes, también Amparo Nogales y en Alicante se celebró el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Además el día 18 de diciembre fue el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y desde CECOBA nos hemos interesado sobre los principales cuidados en esta enfermedad. Esta y otras noticias después del sumario. El Hospital General Universitario de Alicante celebra una fiesta infantil para que los más pequeños disfruten de la Navidad y en la que se libraron los premios del concurso de felicitaciones navideñas. Es época de gripe y para ello la vacunación es primordial, sobre todo para las personas que forman parte de los grupos de riesgo. Para ello y después de una campaña de información, CECOBA librará unos premios para incentivar la inmunización. ¿Qué pasaría si alguno de tus familiares se atragantara en una comida o cena? Estas Navidades os enseñamos cómo hacer la maniobra de Heimlich y aprende cómo realizarla para aplicarla, esperemos que no, en cualquier época del año. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana arrancó su segundo curso con el objetivo de seguir creciendo y seguir mejorando los conocimientos de enfermería para una mejor asistencial a la ciudadanía. En este mismo acto tuvo lugar el ingreso de una nueva académica, la de María del Remedio Yáñez. Arranca un nuevo curso para la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana y lo hace con el mismo espíritu con el que hace un año nació, apoyar y respaldar el desarrollo de la profesión enfermera en la comunidad. Un acto en el que se leyó la memoria de este primer curso y en el que se trazaron las líneas de esta nueva temporada. La idea tiene que ser consolidar, visibilizar más los objetivos fundacionales y de buena forma integrarnos más en la vida socioprofesional, tanto de la enfermería como de la ciudadanía valenciana. Para este curso que iniciamos ya tenemos en espera nuevos discursos, nuevos académicos de honor y bueno, sí que tenemos un programa ahí, entre comillas, de fiestas, como nos gusta decir a los valencianos, para poner en marcha. El nuevo curso abrió con la conferencia de la responsable de la campaña Narsignam en España y giró en torno a la investigación enfermera. La investigación es un instrumento que las enfermeras utilizamos para desarrollar nuevo conocimiento y que ese conocimiento revierta en mejoras asistenciales en el cuidado del paciente y la salud del ciudadano y estos son también objetivos de la campaña Narsignam. El nuevo curso de la Academia de Enfermería arrancó coincidiendo con el nombramiento de la académica de honor a María del Remedio Yáñez, cuya laudatio corrió a cargo de Isabel Miguel. Es un gran honor, aparte de honor, un privilegio y un orgullo de que sea nombrada académica de honor. Aportar conocimiento en esta institución tan honorable en la cual son profesionales científicos, divulgación de la cultura y de la ciencia. Pues está a punto en un curso en el que la enfermería está avanzando hacia el empoderamiento de la profesión en un año en el que promete ser la protagonista. El CECOBA ha celebrado en Alicante los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Bajo el lema Narsign Now, el triple impacto de la enfermería, se puso en valor la importancia de la labor enfermera a nivel internacional. Mejorar la salud, mayor igualdad de género y una economía más fuerte son las tres patas de esta campaña promovida por la Organización Mundial de la Salud. El acto contó con la presencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y del presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez. Lo que he venido también es a reconocer el movimiento Narsign Now, que como ustedes saben se acogió y también firmó la Comunidad Valenciana. Y creo que el año 2020 tenemos que contribuir todos a visibilizar ese enorme trabajo que tienen las enfermeras, no solo en el cuidado, sino también en la investigación, en la educación y en otros ámbitos. Poner en valor el trabajo que hacen las enfermeras y enfermeros día a día. Han sido diez homenajes, diez reconocimientos. Hemos estado acompañados de las máximas autoridades sanitarias que han escuchado lo que la enfermería pide y demanda, con lo cual yo creo que la valoración es altamente positiva. El homenaje a los compañeros con 50 años de colegiación y a los colegiados de mayor edad fueron los momentos más emotivos. También se entregaron premios por labores sociosanitarias, humanitarias y profesionales. Un reconocimiento a los más jóvenes y el decimoséptimo premio CECOBA de Investigación. El miembro de honor de esta edición es el Ayuntamiento de Elche, por su apoyo a la enfermería, y el colegiado de honor ha sido el enfermero José Manuel Pazos. El evento también fue una reivindicación para las mejoras laborales de las enfermeras y sirvió para estrechar lazos con otros colegios. El colegio de Alicante y el colegio de Murcia van a estrechar relaciones y lazos, mediante los cuales se van a producir unas sinergias capaces de aumentar y de enriquecer la proyección hacia el trabajo de la enfermería. Lo que se tiene que hacer es, por parte tanto de sindicatos como de administración, que son los principales contratantes del personal de enfermería, aumentar las OPEs, generar una fiabilidad en las mismas, generar que sean más ágiles y, por supuesto, hacer que esa interinidad y esa jubilación que está produciendo de profesionales no repercuta en el mal funcionamiento de la sanidad. Existe un alto porcentaje de personas en la Comunidad Valenciana que padece diabetes y lo desconoce. Por esta razón y por mejorar la calidad de vida de estos enfermos en diabetes, se celebró una mesa redonda en Castellón. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de Diabetes de Castelló, ADICAS, ha organizado en el Hotel Castellón Center unas charlas para concienciar sobre la importancia de un adecuado control de esta enfermedad crónica. Yo creo que es fundamental visibilizar el problema de la diabetes, especialmente la que tenemos en atención primaria, que es la diabetes tipo 2. Para los pacientes es importante también porque aprenden cosas, se informan sobre las nuevas noticias que hay del tema. El 15% de la población adulta de la Comunidad Valenciana tiene una diabetes. Es el 15% del total, es decir, es un porcentaje muy, muy elevado. Y lo más preocupante de esto es que casi la mitad no sabe que lo son diabetes. La implicación de la enfermería es primordial en la educación en diabetes. La enfermera, en teoría, es la que hace la educación. Lo hace todo el equipo, pero la enfermera es la que se cita más veces al paciente. El paciente parece que tenga un poco menos de... tiene más confianza con la enfermera muchas veces, le puede contar más cosas. Primero hay que pasar por una educadora para saber qué es la enfermedad, qué medicación tomas, por qué la tomas, así habrá mucha más adherencia a los tratamientos. Pese a la importancia de la enfermería educadora en diabetes, existen pocos profesionales que ejercen esta actividad. Lo que pasa es que efectivamente somos muy poquitas, nos estamos haciendo mayores, nos vamos a jubilar dentro de cuatro días y no tenemos relevo. La investigación, sobre todo en diabetes, todavía es un ámbito poco desarrollado en la enfermería. Y que se potencie en las futuras generaciones el que se investigue en la diabetes, más desde el punto de vista de la enfermería, es fundamental. En la Comunidad Valenciana hay actualmente cerca de 408.000 personas con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Como cada 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que afecta a cerca de 6.000 personas en toda la Comunidad Valenciana. Una jornada para tomar conciencia y dar visibilidad a una patología que sufre un ratio de tres mujeres por cada hombre. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune de causa desconocida y que cursa con inflamación, desmilenización y cicatrización del sistema nervioso. Aparece entre la segunda y la cuarta década de la vida. La enfermería juega un papel crucial. La enfermería es una profesión que está muy implicada hoy en día en lo que es la investigación. El paciente tiene que conocer en todo momento el fármaco que se está administrando, cuáles podrían ser los efectos adversos que podrían notar y además también tiene que conocer la forma de administrar si fuera subcutáneo o intramuscular o si fuera de forma oral. Dieta mediterránea equilibrada y practicar deporte. Consejos para una mejor calidad de vida que una figura esencial para el tratamiento en esta enfermedad, la de la enfermera especialista en esta patología y que además lleva el seguimiento personalizado a sus pacientes en su consulta. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías que más inmunizaciones contra la gripe contabiliza, un éxito al que todavía le queda margen de aumento y por ello CECOBA premiará a los profesionales de la salud que investiguen cómo superar estas cuotas. La campaña de vacunación contra la gripe comienza este año con el apoyo del CECOBA y la iniciativa de sus primeros premios a proyectos para mejorar la cobertura de vacunación antigripal en enfermería. Antes, es necesario conocer cuáles son los principales grupos de riesgo hacia quienes va dirigida la campaña de vacunación contra la gripe. Las personas mayores de 65 años y por debajo de esta edad cualquier persona que tenga algún tipo de patología que puede exacerbarse y complicarse por el hecho de haber sufrido una gripe. Ahí tenemos un grupo muy importante que son todas las personas que tienen problemas respiratorios, todas las personas que tienen problemas cardiocirculatorios, todas las personas que tienen problemas metabólicos y luego hay otros grupos que también de enfermedades. Además, otro grupo vulnerable de vacunación son los profesionales sanitarios, precisamente el que mayor porcentaje de vacunación alcanza. No solamente nos tenemos que ceñir a médicos y enfermeras, sino auxiliares, celadores, personal administrativo, cualquier persona que esté en contacto. También muy importante a todas las personas que trabajan en centros con personas mayores y a todas las personas que conviven o que cuidan a estas personas en su hogar. Las mujeres embarazadas también forman parte del espectro poblacional de riesgo. Podemos evitar complicaciones durante el embarazo y además ofrecerle al recién nacido una protección en sus primeros meses de vida, donde el riesgo de adquirir una gripe es mucho más elevado que en cualquier otro grupo poblacional. Todas las personas que van a estar en contacto con niños menores de seis meses sería muy importante que también estuvieran vacunados. Enfermería destaca la función de la vacuna antigripal para no confundir el virus con otros cuadros sintomáticos parecidos a la gripe. Vacunándonos de la gripe nos protegemos de la gripe. No nos estamos protegiendo de los otros cuadros catarrales o pseudogripales que puedan aparecer. Entonces no podemos achacar a que me he vacunado de la gripe y resulta que he tenido una gripe porque eso es imposible. Vamos a poder tener otros cuadros que no van a ser la gripe. El objetivo este año es aumentar la cobertura de inmunización y por ello los premios que Ezecova organiza este año y que consisten en seis becas para la asistencia al tercer congreso de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas en San Sebastián a finales de mayo. Consisten pues en proyectos que se puedan desarrollar y que también pues puedan presentar algunos resultados aunque sean preliminares de que se ha conseguido efectivamente una mejora de las coberturas de vacunación antigripal. Por supuesto estamos hablando principalmente de mejora de coberturas en grupos de riesgo pero también es importante la mejora de coberturas dentro de los propios profesionales sanitarios. Se va a valorar lo que se suele valorar en cualquier trabajo científico ¿no? Pues que estén claros los objetivos, que la metodología haya sido correcta y una vez esto pues que se hayan conseguido efectivamente algún tipo de mejora en las coberturas. Lo que queremos es en el fondo primar el esfuerzo que estén realizando los profesionales de enfermería para aumentar estas tasas que nos van a ayudar pues eso a proteger de una manera más eficaz a la población de riesgo. Una iniciativa enfermera que viene a repercutir una vez más en el bienestar y salud de los ciudadanos. Como ya hemos comentado la Academia de Enfermería cuenta con tres nuevas académicas. Además del ingreso de María del Remedio Yañez, Amparo Nogales y María del Carmen Casals ya forman parte de esta institución. La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cuenta con una nueva miembro que vendrá a aportar su experiencia y su conocimiento en el campo de la enfermería desde su perspectiva histórica y filosófica. Amparo Nogales mostraba su satisfacción y su entrega y adelantaba cuál será su aportación a la Academia. Para mí es un honor que la Academia haya tenido a bien nombrarme como miembro de la misma y es un honor porque creo que es inmerecido pero que al mismo tiempo me llena de satisfacción poder contribuir aunque sea mínimamente con mis propios logros a lo largo de mi vida pero que hayan podido ser y que puedan servir como una pequeña aportación al futuro de la enfermería en España. Voy a seguir en principio con mis investigaciones que estoy estudiando ahora por una parte en Historia de la Enfermería, por mi doctorado en Historia y por otra parte en Filosofía y Estética Enfermera, por mi doctorado en Antropología y Estética Enfermera. En cifras aproximadas existe un siniestro de aeronavegación por cada tres millones mientras que en Sanidad esa cifra se reduce hasta los 300. Conclusiones que María del Carmen Casals leyó en el acto de ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Mi investigación basa sobre la simulación clínica y las urgencias y emergencias que están un poquito abandonadillas y la verdad es que todo lo que pueda venir sobre seguridad del paciente en terrenos hostiles es lo que podamos aportar a parte de la simulación clínica como metodología de aprendizaje. La verdad es que es un logro muy importante para que los enfermeros que podamos ser doctores tengamos una academia que nos pueda representar y el pertenecer como académica numeraria es todo un orgullo. Conclusiones como las que expuso en el acto de ingreso repercutirán en la mejora de la asistencia, la eficiencia y la integridad de la población. La figura de la enfermera escolar es esencial en los centros educativos para la educación de la salud y el cuidado de los más pequeños. Sobre esto y otros valores de la enfermera escolar se habló en esta jornada. La enfermería escolar es una rama de la enfermería que mucho público general desconoce al no llevarse a cabo en centros sanitarios de forma directa pero muy importante debido a la gran labor que realiza en centros educativos, especialmente en aquellos que requieren necesidades especiales. En el año 2008 la comunidad valenciana se convirtió en el primer gobierno autonómico en recoger mediante ley la necesidad de dotar de enfermeras a los centros de educación especial. Todos los colegios de la comunidad valenciana con educación especial tienen su enfermera escolar pero la implantación de esta enfermera escolar en los colegios de educación especial también es desigual en función de los recursos pues hay diferentes barreras que vamos a tratar aquí. A día de hoy 15 colegios de la comunidad con necesidades especiales cuentan con servicio de enfermería escolar que ayuda a los alumnos durante toda la jornada lectiva. Otros ocho centros concertados y privados también cuentan con este soporte. Nosotros tenemos 65 alumnos y alumnas con patología muy diversa, niños muy asistenciales, tenemos dos aulas muy muy asistenciales, de hecho uno de nuestros alumnos está telemonitorizado con el clínico y bueno patología muy asistencial, patología psiquiátrica, patología bueno niños con rasgos autistas. Lo más importante es la empatía, saber que tratamos con un paciente, también con un niño escolarizado, no solo paciente, tenemos ese rol entre enfermera y educación y lo más importante, lo más importante pues eso que no le falte nada. Higiene bucodental, hábitos alimentarios, integración o prevención de adicciones son algunos de los objetivos de su trabajo. Ha pasado la Navidad y la enfermería ha querido estar cerca de los más necesitados. Uno de los colectivos que más ayuda precisa es el de los refugiados. Por ello en el Colegio de Enfermería de Alicante se realizó una recogida de productos de primera necesidad para ellos. El Colegio de Enfermería de Alicante ha realizado una recogida de alimentos y productos de primera necesidad para los refugiados en Atenas y Lesbos. Una iniciativa en la que personas solidarias y colegiados han puesto su pequeño granito de arena en la ayuda a las familias que se han visto forzadas a huir de sus países. En ese sentido el grupo de cooperación del Colegio de Enfermería Alicantino ha apoyado esta campaña de la asociación CARAM con la colocación de cajas en las que las personas han depositado su aportación. Participamos un poco en las cosas que ellos nos van solicitando. En esta ocasión ellas nos pidieron que hiciéramos la recogida de alimentos y de otros productos que son productos de limpieza, productos de higiene. Entonces pues llevamos ya unos cuantos años poniendo la caja y que los colegiados y las colegiadas puedan participar. Los productos que se hayan recogido tienen como destino Atenas y Lesbos y surtirán a grupos y onejes de material de primera necesidad así como alimentos. Los que van a Atenas sobre todo van a favor de una maternidad que tienen allí que colaboran CARAM. Allí a Lesbos lo que va se pone en contacto con la asociación Acción Directa Sierra Norte. La ayuda al refugiado mediante la asociación CARAM llega con iniciativas como esta, la recogida de fondos y la colaboración en talleres y cursos. Talleres de inserción laboral, tienen talleres de costura y hacen también actividades por ejemplo de enseñanza de castellano, actividades con niños. Gestos solidarios de la enfermería que coinciden con la naturaleza de la profesión, el cuidado de las personas. Un año más y ya van más de 30, el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado su tradicional fiesta infantil de Navidad. Una celebración que nació en el Hospital General de Alicante y que con el tiempo se ha expandido a todos los hospitales públicos de la provincia. La fiesta tiene por nombre Unidos en la Alegría porque es más difícil, aunque parezca paradójico, unirse cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal. Y lo que intentábamos era que Enfermería fuera la anfitriona de este acto y que sus niños jugaran con los niños de los otros compañeros del hospital, pero que por unas horas desaparecieran las barreras y los compartieran con los niños ingresados en el hospital. No ha faltado de nada. Magia, baile, equilibristas, domadores de fieras y hasta el niño más fuerte del mundo han actuado en una función en la que los niños han sido los verdaderos protagonistas. Estamos haciendo circo, estamos jugando, estamos bailando, traigo unas pelotas, no caben, no caben, no tengo manos, tengo unas pelotas súper gigantescas para jugar con todos los niños y bailamos y no lo pasamos porque no te lo pueden imaginar. Y en una fiesta de Navidad no podían faltar los regalos, en este caso los que se han llevado los ganadores del concurso de dibujo navideño. Y para los niños que no han podido asistir, os dejamos esta felicitación del payaso Eri. Es que estoy hablando inglés, estoy aprendiendo inglés, ¿sabes? Felices Christmas a todos los mundos y tacaño nuevo de ese, no sé cómo se dice eso, año nuevo, año nuevo. Un besito a todos. Llegan las Navidades y las cenas con amigos, familia o compañeros de trabajo. Partiendo del concepto en el que nada malo tiene por qué ocurrir, existe la posibilidad de obstrucción del conducto respiratorio en las típicas comidas y cenas de Navidad. Para estos casos es necesario aplicar primero la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich es necesaria utilizarla cuando hay un caso de atragantamiento. Si está mucho tiempo y no conseguimos que expulse el cuerpo extraño, puede entrar en parada cardiorrespiratoria y puede morir. Un atragantamiento puede traer consecuencias fatales, por lo que es necesario saber cómo realizar correctamente la maniobra. Cuando te das cuenta de que se ha atragantado, le invitas a toser más enérgicamente, a ver si así por él mismo puede. Cuando pasa un momento y sigue tosiendo, la persona empieza a no poder respirar y cuando veas que se llevan las manos al cuello, entonces es que ella no puede respirar ni puede hablar. Entonces tú lo que tienes que hacer es cogerla y decirle, te voy a inclinar un poco de coco al pecho y darle cinco golpes en la zona interclavicular que está situada en el medio de los homoplatos. Lo levantas, ves que sigue atragantado, entonces lo que tienes que hacer es te pones detrás de él, lo abrazas y con una mano, con el puño cerrado, pones el puño en la zona que hay, entre el ombligo y la zona donde terminan las costillas. Colocas tu puño, con la otra mano te ayudas y entonces realizas cinco movimientos enérgicos hacia adentro y hacia arriba. Si sigue tosiendo, que ves que sigue, que no se ha podido tratar, vas alternando la maniobra. Primero los golpes interescalculares y después la maniobra. Siempre puño cerrado, zona entre ombligo y costillas, ayudarse con la otra mano y cinco golpes fuerces hacia arriba y hacia adentro. Y hasta aquí la actualidad relacionada con la profesión de enfermería. Cerramos el informativo, cerramos el año y nos vemos en enero de 2020. ¡Gracias!